Precisamente para este momento en que la cosecha de las frutas se va a dar. Y es por ello que es ejecutada exclusivamente por mujeres. Y nos vamos a despedir en esta guilaguetza con la danza de la piña de Estuztepec. ¡Buenos días, México! ¡Buenos días a todos los asistentes! Solo les vengo a decir que acabamos de llegar. Medio viaje fue subir, medio viaje fue bajar. La montaña atravesamos, la friega fue inclemente. Pero ¿qué tal? Ya llegamos. Estuztepec está presente. Sí, señores. Yo soy Tuxtepec. Y le digo a mis hermanos mexicanos hoy que juntos laten nuestros corazones. Mostremos al mundo entero el orgullo nuestro de ser oaxaqueños. ¡Gracias! Ya se escuchan los acordes de música sin igual Y una feria de colores que la tabío original Que lucen bellas mujeres de mi reencontro local Con un corte señorial hacen su entrada triunfal Luciendo primores mil, los bordados del huipil Ya se escucha la danza que causa alegría y asombro Baila, doncella, la danza con una piña en el hombro Negras trenzas de corona, musileña, niña mía Los motivos que te adornan son todo color y alegría Que tus finas manos mordan De hermosura angelical la de Jalapa de Díaz La de Valle Nacional, rostro que es sol de mis días Flor que adorna el tabacal De rojo tu hermoso atuendo Ay, morena de Ojitlán Y pajarillos y flores en su traje va luciendo La muchacha de Ixcatlán Soy altepac primorosa Mujer de facciones bellas Cubre en tu atuendo de diosa Flores que forman estrellas Baila con garmo morena Baila la danza, mi niña Que las notas ya resuenan Baila, baila flor de piña 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.